El candidato al gobierno de Tlaxcala por la coalición PRI, Verde, Panal y PS, Marco Antonio Mena Rodríguez, sostuvo una reunión en la tarde de este 5 de mayo con habitantes del Carmen Tequesquitla, donde presentó sus propuestas y compromisos con la población, específicamente con la mujer tlaxcalteca. Toda aquella mujer, principalmente jefa de familia, que quiera abrir un local, que quiera poner un negocio, que quiera poner una actividad económica, toda aquella mujer que quiera poner en práctica un proyecto, va a tener el respaldo del gobierno. Así vamos a respaldar a la mujer. No solo con recursos, sino con acompañamiento para que su proyecto florezca. Dijo que los jóvenes con falta de recursos económicos recibirán becas para terminar sus estudios. En relación a la seguridad, refirió que usarán la tecnología para prevenir el delito. Vamos a instalar cámaras de video en todo Tlaxcala y vamos a instalar un nuevo centro de control para que podamos prevenir y combatir el delito. Y vamos a ser muy duros con los corruptos, principalmente en el gobierno. La escalera se barre de arriba abajo y tendríamos que predicar con el ejemplo. Marco Antonio Mena Rodríguez estuvo acompañado del candidato a diputado por el distrito 9, Arnulfo Arevalo, y el candidato a presidente municipal de Tequesquitla, Oscar Vélez. Leonel López, Sistema de Noticias.